¡Estamos viendo el relato! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Le ha alcanzado el misil! ¡Dios, qué locura! ¡Cómo ha volado el avión! ¡Joder! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos otro día más. Y el otro día también subí un vídeo sobre las Malvinas, que la verdad que os encantó. Lo estáis petando, os lo agradezco muchísimo. Me encanta conocer un poco más de esta historia y también vuestras opiniones, así que por favor no os cortéis en los comentarios. Hoy voy a subir una segunda parte, algún poco más vídeos, ¿cómo decirlo así? Propios, ¿vale? De gente grabada dentro de lo que fue la guerra, ¿vale? Las batallas de las Malvinas, de Argentina contra Reino Unido. Quiero que lo reventéis a likes si os gusta y queréis que haga una tercera parte, ¿vale? Este vídeo el que voy a reaccionar dura como media hora. Voy a reaccionar solo 15 minutos, no primera parte. Y si veo que lo reventáis a like, haré la segunda parte enseguida, corriendo para vosotros. Y ese botón azul de me gusta por aquí abajo. Y vamos allá. Empezamos con la bandera de Argentina ondeando el cielo de las Malvinas. Vamos a ver, porque es que me espero cualquier cosa. Espero que no sea muy fuerte. Todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, un pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batallas. ¡Joder! Creo que está declarando la guerra al Reino Unido directamente. ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Joder! Creo que estaba declarando... No sé quién era ese, por favor, dejármelo por aquí abajo. Estaba declarando directamente la guerra al Reino Unido. Eso ha aparecido... O América, Estados Unidos, que igual eran aliados de Reino Unido, de Inglaterra. ¡Uf! Muy fuerte, ¿eh? Ese discurso no lo conocía yo. Muchísima gente en la plaza esa. ¡Joder! Increíble. ¡Buah! Aquí no se sabe nada. Bueno, ya os he dicho que son recopilaciones de trozos de vídeos de cámaras que iban a la guerra. Tiene un nombre, pero no sé cómo se llama exactamente. Fotógrafos, videógrafos de gente que estaba directamente en la guerra. Que podemos ver gente en las trincheras. ¡Joder! Es que encima... Hacía un frío increíble. O sea, el clima de las Malvinas es un clima extremo. Es algo bestial. Hace muchísimo frío. Está casi en plan... Muy, muy, muy en el sur. ¡Joder! Eso que es un avión cayendo. ¡Madre mía, tío! Y esos son como disparos. Parecen rayos láser de Star Wars, pero es real, ¿eh? Son vídeos reales. Mira cómo disparaban a los aviones. ¿Habéis visto un avión caer antes? Durante el día, durante la noche, era increíble. En plan... No sé cuánto duró, pero... Debió ser una batalla constante. También se libró una guerra increíble en el aire. Mediante aviones. Por lo que he estado leyendo. ¡Madre mía! ¿Va a atacar... ¿Va a atacar esos buques? Parece que iba a atacar esos... Esos barcos, ¿eh? ¡Joder! Es que me puedo imaginar una isla entera como... Enorme, como Mallorca. En plan, muy, muy, muy grande. Lo que podía ser una batalla campal continua. Y lo que son aviones. ¡Buah! ¡Joder! Aviones constantemente luchando, tío. Increíble. Ahí se estaban preparando el logo de ese pájaro. Creo que es argentino, si no me equivoco, ¿no? Madre mía, tío. Debió ser una batalla... En el suelo, en el aire, en el mar. Increíble. Ahí salían de las bases aéreas, supongo... En el propio país argentino. Hacia las Malvinas. Madre mía, tío. ¡Qué misil! Vaya cacho de misil. Y encima ha propulsado... Automático... ¡Joder! Increíble. Estoy flipando. Esto parece un submarino. O un barco. Tras bombardear su objetivo, hace su escape con el fuego antiaéreo siguiéndole. Pero este solo fue el primero de una devastadora llevada a cabo por los valientes y cididos aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Claro, o sea, es que los argentinos se la jugaban en los aviones. Recuerdo un caso particular donde un avión pasó sobre nuestra posición. Esto es un comandante inglés, ¿vale? Yo dirigía al fuego y a través de la cabina pude ver al piloto. Que se dio la vuelta y me miró. Madre mía, tío. ¡Qué tensión! O sea, en plan... Una experiencia interesante ver a alguien en los comandos y que te mira al intentar derribarlo. ¡Joder! Ya ves. O sea, le estaban disparando y el tío les estaba mirando a los ojos. Una cosa asombrosa que vimos fue la valentía de los pilotos argentinos. Me habéis comentado muchos que los pilotos argentinos eran muy jóvenes. Esquivando los misiles, volando abajo... ¡Joder! Solo basta ver a la Task Force siguiendo golpeada una y otra vez. Y los Mid-Aids. Madre mía, tío. ¡Vaya locura! O sea, es que los pilotos argentinos, como tenían desventaja así armamentística, tenían que volar muy, muy bajo para derribar los barcos y se la jugaban completamente. O sea, que te estén disparando y te miren a los ojos mientras tú conduces un avión y saber que te puedes morir en cualquier minuto, en plan cualquier segundo... Todavía tiene mucho que hacer la Fuerza Aérea. Madre mía, tío. ¡Vaya guerra! ¡Increíble, tío! ¡Hemos visto unos misiles increíbles! Mira cómo disparaban en la noche, ¿eh? O sea, es que esto es completamente de noche y les daba absolutamente igual. En plan, disparaban un poco a ojo. En plan, estos son, yo creo que, antiaéreos ingleses disparando desde la Tierra a los aviones argentinos, intentando recuperar las Malvinas. También debía haber una guerra en las trincheras bastante, bastante grande. No solo fue aéreo, ni a través del mar, sino también en las trincheras. ¡Madre mía, tío! ¡Vaya pedazo de arma! ¡Increíble! Mira cómo disparaban, ¿eh? O sea, disparaban auténticos misiles aéreos. ¡Joder, mira cómo sale volando esa chaqueta! Y esto, yo creo que eran intentando derribar los aviones argentinos. En plan, estos son ingleses desde el suelo, intentando derribar los aviones que volaban muy bajo argentinos, mientras los aviones intentaban tirar bombas a los antiaéreos del suelo. ¡Madre mía, tío! ¡Vaya locura! No sé cuánto duró exactamente todo lo que es la Guerra de las Malvinas. Pero mira, aquí vemos... Parece un barco que estaba echando humo, incluso. No sé si le habrían dado con un misil o algo así parecido. Un desembarco integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. Un buque argentino. De algunas fracciones a bordo del Destructor Santísima Trinidad y del Rompehielos Almirante Irizar y de los justos tácticos... Madre mía, tío. Mira que lleva ahí en el hombro un bazoca o algo así. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas. Querían desembarcar. Y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Muy bien. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Ustedes son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos... Pobre gente que vivía en las islas también, ¿eh? Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Madre mía. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Es muy duro el audio, ¿eh? Ese momento ha llegado. Joder. Mañana ustedes serán los vencedores. Madre mía, tío. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Yo soy un soldado y estoy escuchando ese audio y es que me vengo abajo, ¿eh? O sea, es que digo, ya está, ya está aquí, ya ha llegado la guerra. Ahora, sobre todo, muchísima pena por la gente que vive ahí, que obviamente no tiene nada que ver y que de repente ves que están luchando y tirando bombas en tu patio. Un blanco espectacular, por así decirlo. Yo diría que el piloto inglés estaba haciendo reconocimiento y volaba muy alto. El misil, prácticamente la computadora del misil, no me autorizaba por la distancia que estaba, pero igualmente se lanzó el misil y hizo impacto. Estamos viendo el relato. Madre mía, tío. Madre mía, le ha alcanzado el misil. Dios, qué locura cómo ha volado el avión. Joder. Estaba contando, creo, la escena, lo que había pasado, pero es que hemos visto cómo ha salido el misil directo al avión. Qué locura, tío. Creo que era un avión argentino, ¿eh? Qué locura, tío. Qué auténtica locura, ¿eh? Joder, eso no me lo esperaba. Creo que lo vamos a dejar, ¿eh? Porque, joder. Estoy flipando, la verdad que sí que se ven imágenes bastante duras. Con los audios. No sé, es que no tengo palabras. O sea, lo que sé. Yo vivir allí, tanto para los argentinos como para la gente que vive allí. Como obviamente también para la gente de Reino Unido, que tú eres alguien que vive, yo que sé, en Londres tranquilamente. Y de repente te mandan a luchar por un territorio. Es que no se le puede echar la culpa a nadie. Porque una guerra, en el fondo, yo creo que luego no hay ni buenos ni malos. Obviamente, no sé. Es muy difícil. Es muy duro, la guerra, como siempre. Y al final, nadie lo pasa bien. En ningún bando. Y es una locura ver estas imágenes. Esto ha sido todo. Podéis dejarme un like si queréis que vea la segunda parte. Todavía quedan como 15 minutos de vídeo. No sé, no sé lo que nos podemos encontrar. No lo sé. Es que no lo sé. Después de haber visto esto, ya me espero cualquier cosa. Y nada, un saludo a todos los argentinos, a todo el mundo. Que yo creo que en el fondo todos son víctimas en las guerras. Eso es así. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un saludo a todos, cracks. Hasta la vista. Adiós.